Shalom Leculan Anahnu Estamos en el mismo lugar donde estuvimos hace 10 días atrás revisando la cebada y aquí era donde estaba más pequeñita la cebada y como podemos ver ahora el campo de cebada en 10 días maduro y la cebada ya parece a vivir no todos los granos están de este porte pero tenemos que tomar en cuenta que todavía nos quedan nuestros casi 10 días hasta que llegue el día de la presentación con lo cual estamos seguros de que hay suficiente se va a vivir y esta es confirmación de que este es el mes de la vida esto es maravilloso Anahnu Vodkim aksha berroinche yishmaspik sehorash se bematshaba viv veod asera yamim vayom aze shal mibim etav vikurim tiem mochana seva mochana a sehora vayom aze tiem mochana yamim 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 pero no necesitamos para hoy, necesitamos 10 días para presentar las primeras frutas de la carne. Así que seguramente este es el primer mes del año, este es el mes del Habib. El 20 de este mes será el día de presentar las primeras frutas de la carne. Aquí en Jerusalén, ese será el día para el servicio de templo. Así que ¡Hak Sameach Leculam! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Felices fiestas para todos! ¡Aleluya! Yeshua Molech